La fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, encabeza personalmente las investigaciones que se realizan por supuesta estafa cometida por Teodoro Hidalgo en la financiera inversa. Se recuerda que hasta el momento 11 personas se han querellado allí en la Fiscalía del Distrito por supuesta estafa por más de mil millones de pesos. Según el abogado de Hidalgo, éste se encuentra a disposición de las autoridades y no existe una orden de conducencia en su contra.